Buenas a todos chavales y bienvenidos al Skyrim en Special Edition. Si os acordáis de mi episodio anterior, bueno pues la verdad hicimos la misión de la guardia de Alba, de encontrar a la gente y un poco avanzamos también con las misiones principales y demás. Así que nada, hoy continuamos con un poco lo de Alba, que la verdad estoy interesado en la trama de Alba, aunque no avanzaré tampoco mucho en lo suficiente como para ya saber hacer ballestas y virotes, porque necesito virotes infinitos y la única manera es los respawn que aparecen normalmente y no me gusta eso. Así que nada, vamos por allá. Uy, se nota que la han fortificado. Mira, una puertita de madera. Entra. Cerrarla. Yisran sabe cómo luchar contra esos monstruos. Lleva mucho tiempo preparándose para este día. Con la otra almendada. La verdad es que queda muy chulo. Ahí viene una... pa. ¿Qué es lo que quieres, Imperial? Imperial es el pozo, el only one. Se ha quedado abierta. Está bien, Nisran. Ya nos tienes a todos aquí. ¿Qué es lo que quieres? ¡No te muevas! ¿Qué estás haciendo? Debo asegurarme de que no sois vampiros. Toda precaución es poca. Bueno, te doy la bienvenida al fuerte de la Guardia del Alba. Seguro que has oído a qué nos enfrentamos. Son vampiros muy poderosos, distintos a todo lo que hayamos visto antes. Y tienen un pergamino antiguo. Si alguien va a interponerse en su camino, seremos nosotros. Todo esto está muy bien, pero ¿sabemos algo de lo que se propone? ¿Qué hacemos ahora? Ya llegaremos a eso. Por ahora ve familiarizándote con el lugar. Sorin, dispondrás de espacio para desarrollar ese diseño de ballesta en el que has estado trabajando. Kunmar, te tenemos reservado un recinto lo bastante amplio para albergar varios trones. Ponles armaduras y prepáranos. Entretanto, vamos a averiguar por qué ha aparecido aquí un vampiro buscándote. Vamos a charlar un poco con ella. ¿De acuerdo? Aquí estamos. Ha vuelto a comenzar. Temo lo que está por llegar. Sí, muchacho. De acuerdo, escucha atentamente. A ti y a mí nos obedecerán porque pertenecemos a la Guardia del Alba, pero no reaccionará del mismo modo con otras personas. Y otra cosa, no es ninguna mascota. Si lo maltratas o lo abandonas demasiado tiempo, volverá al bosque y se olvidará de tu existencia. Ten cuidado con la criatura. Esto bastará por... Isran estaba sorprendentemente bien abastecido de armas y armaduras. Echa un vistazo. Joder. Lucha con valentía. Mira, mira, mira. Es que me encanta este bicho. Y el troll... También es lo que nos distingue de los vampiros. No lo olvides nunca. Es que es guapísimo el bicho. Quiero mirar... ¿Dónde está la tía? Aquí. Bueno, esto no es exactamente un palacio, ¿verdad? Al menos es sólido, seguro y parece defendible. Supongo que prefiero estar aquí antes que en cualquier otro lugar de Skyrim. Si Isran me necesita, debe de ocurrir algo malo. Me pregunto a qué nos enfrentamos. ¿Una corriente? Desde luego. Siempre que sepas trabajar el acero, claro. Es muy simple. ¿Qué tal va el trabajo? Habla con Gunmar si necesitas material. Aquí está todo lo que tengo. Lamento que no sea mucho. Vierotes... Pociones... Libros... Y sobre todo materiales así... ¡Hola a la muñeca! ¡Hola a la muñeca! Si... Todo lo que sea pillar virotes... ¡Que no te maten! Ahí está el troll. Esto es muy acogedor, ¿verdad? ¿Qué necesitas? ¿Espadas? ¿Armaduras? ¿Material para herrería? Armas... Sobre todo quiero virotes. Buena suerte. Eh... Espero que hayas congeniado con Isra. Es un poco difícil de tratar. Me gusta como ha dejado Isra en este sitio. Es bueno ver a alguien más realmente preparado. Esto bastará por ahora, pero no podemos escondernos aquí para siempre. La verdad es que es curioso, ¿no? Todo lo que tienen aquí. A ver, Isra. ¿Dónde estás? Profeta... Sabía que algún día llegaríamos a esto, lo sabía, pero nadie me creyó. Manten los ojos abiertos. Mientras estabas ausente se presentó aquí un vampiro. Supongo que es la que encontraste en la cripta del nicho Lóbrego. Dice que tiene que decirte algo muy importante. ¿Está bien? Oigámoslo. Probablemente no esperabas volver a verme. Yo también preferiría no estar aquí, pero tenía que hablar contigo. Es importante. Te ruego que me escuches antes de que tu amigo pierda la paciencia. Es... Bueno, se trata de mí. Y del pergamino antiguo con el que me sepultaron. La razón de que me sepultaron allí y tuviera el pergamino antiguo. Todo esto es a causa de mi padre. Supongo que ya habrás deducido esta parte. Pero mi padre no es exactamente una buena persona. Ni siquiera entre los vampiros. Pero no siempre fue así. Hubo... Un cambio. Se topó con una profecía enigmática y se dejó absorber por ella. Es ambigua e imprecisa, como todas las profecías. La parte que más despertaba su interés decía que los vampiros ya no seguirían temiendo el sol. Esa es su intención. Quiere controlar el sol. Para que los vampiros controlen el mundo. En cualquier caso, mi madre y yo no queríamos empezar una guerra con toda Tamriel. Así que intentamos disuadirlo. Por eso me encerraron con el pergamino. Así es. Pero tienes algo que me hace creer que puedo confiar en ti. Espero no equivocarme. Bueno, pues andando. La persuasión es lo mío. Está bien. Ya has oído lo que tiene que decir. Ahora dime. ¿Hay alguna razón por la que no deba matar a este diablo chupasangre aquí y ahora? Renunciar a mi odio ni hablar. Es lo que me da fuerzas. Más vale que sepas lo que haces. Por ahora puede quedarse, pero como se le ocurra ponerle un dedo encima a alguien, te haré el responsable. ¿Entendido? ¿Me oyes? No te sientas como un huésped porque no lo eres. Eres un recurso. Eres una herramienta. Entre tanto, no hagas que la mente mi repentino arranque de tolerancia y generosidad. Gracias por tu amabilidad. Me acordaré de esto la próxima vez que tenga hambre. No sé si te has fijado en el mamotreto que llevo a la espalda, pero traigo el pergamino antiguo. No sé qué contiene, pero seguro que nos ayudará a detener a mi padre. Aunque claro, ninguno de nosotros sabe leerlo. Bueno, tengo entendido que los sacerdotes polillas son los únicos que saben hacerlo. Pero necesitan años de preparativos para empezar a leer. Y de todos modos, no nos servirá de mucho porque viven a medio continente de distancia, en Cirodi. Hace algunos días llegó a Skyrim un erudito imperial. Estaba clavando una valla en el camino cuando lo vi. Puede que sea tu sacerdote, polilla. ¿Sabes dónde se encuentra ahora mismo? No, y tampoco pienso desperdiciar recursos buscando. Estamos librando una guerra contra los tuyos y tengo intención de ganarla. Si quieres estar con él, pregunta a cualquiera que haya podido ver a un viajero. Quizá a los posaderos y conductores de carruajes de las grandes ciudades. Arréglatelas. ¿Tienes alguna idea de cómo encontrar un sacerdote polilla? Skyrim es muy grande. ¿Tienes alguna idea de cómo encontrar un sacerdote polilla? Skyrim es muy grande. Bueno, yo antes... Ya sabes. El colegio de Ibernalia era el primer sitio al que acudiría para investigar cualquier cosa mágica o histórica. Los hechiceros saben mucho de cosas que la gente normal no debería conocer. Yo... Bueno, te acompañaría, pero no sé si puedo fiarme de tu camarada. Avísame si quieres que vaya contigo. Vaya... Si quieres que te acompañe, no puede venir nadie más. Sigo aquí. Estoy a tu suerte. Yo volveré a casa por si me necesitas. Gracias. ¿Me buscabas? Desde luego. Vamos. Vale. Pues tenemos a la vampira serana con un troll. Ay, mira que troll tan bonito. Mira que guapo es. Es muy guapo. Miradle, miradle. Encima con armadura. A mí me recuerda mucho a la armadura Uruhai. Es que la guardia alba me gusta por eso. Mira, tres acompañantes. Una vampira y un Uruhai. Bueno, no es Uruhai como tal, pero... A mí me... Lo cuento como un Uruhai. A ver. Sal, chao... Opción limpia. Vámonos. Ya tenemos tres acompañantes. Miradle, miradle, miradle. Ahí a la luz se ve mucho mejor. Fijaos ahí. Es que qué bonito. Qué bonito es, por dios. Y... Y tiene ahí... Tiene el tercer ojo. Mirad, 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 mirad. Ni se te hagan. Yo soy tu espada y tu escudo. Parece que ya tienes quien te acompañe. Lo siento entonces. Pues vámonos. Pues... No sé si ir a Riften. O preguntar lo del carruaje. Más adelante, a mi gusto. De momento quiero un poco... Jolín. Hacer misiones entre medias, ¿no? Porque si no... Ah bueno, tendríamos que ir a Invernalia. Vamos a ir a Riften, venga. Vamos a ir a Riften, venga. ¿Ah? ¿Qué quieres? Debo muchísimo dinero a alguien y creo que me han estafado. No sé qué hacer. Conseguí hacer un trato con los establos de Carrera Blanca para que me vendieran parte de sus arreos. Pedí dinero prestado a Zafiro para pagar por el cargamento, pero lo robaron antes de que llegase. Ahora Zafiro quiere recuperar su dinero y si no le pago, creo que va a matarme. ¿Lo harás? ¡Oh, gracias! Ten cuidado con Zafiro. Se mezcla con todo tipo de gente desagradable. Bah, si yo me quiero juntar con ellos. Venga, vamos para acá. Ahí. La ratonera. Me la llevo. No, no, Draff. Nos van a deshollar vivos si se enteran de que estamos haciendo esto. ¿Por qué siempre actúas como un niño pequeño? He conseguido que lleguemos hasta aquí, ¿no? ¿Hasta aquí? Pero si vivimos en una cloaca. Me dijiste que a estas alturas ya tendría una casa como la de los Espino Negro. Tú preocúpate de machacar cabezas y yo me preocuparé del premio, ¿vale? Voy a comprobar la entrada a la ratonera. Ahora vuelvo. ¡Hamos, dale, TroL! ¡Trol ha corajado! ¡Pues vamos, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yamehaiatado de vino! Vamos, dale, Troll! ¡Troll ha corajado! ¡ now, oh, oh, oh! ¡ oh, oh, wow, oh, oh! Pocion de fuerza, dinero Es que ya con el tron no hay nada que temer Es hacia el otro lado Un poquito más Un poco más Joder Ahí ¿Hay alguien ahí? ¡Gracias! 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 ¡Hagada! ¡Gracias! ¡Ja, ya no! ¡Ah! ¡Ha! Era una Skiver. ¿Qué ha sido eso? Ah, me lo llevo. Creo que hasta me han matado. Ay. Coño. Lo siento bonito. Lo siento, que te hagas sin querer. Que estaba intentando ahí. A ver, por aquí hay algo. No veo por ahí nada así curioso. La gente parece nerviosa y eso me pone nerviosa a mi. Si, yo creo que es lo mismo. Vale. Hemos vuelto por donde hemos venido. Era simplemente por si encontrábamos algo nuevo. Es que justo es eso. ¿Y por aquí hay algo? No. Vale. Ahora entramos por ahí. Listo. Bajar, bajar. Pues hemos entrado. Aquí ya estamos. ¿Puedes estarme? Otra cosa es que lo soy. Te digo que esto es diferente. Ya hemos oído eso antes. Y sigues aquí con tu bien. Cuando podrías estar ganando muchísimo más oro, nos vendría bien contar con alguien con tus habilidades. Gracias por el cumplido, Delvin. Tal vez un día acepte tu oferta. ¿Con qué en extinción, eh? ¿Y entonces qué es eso? Bueno, bueno. Me has dejado impresionado, chico. No estaba seguro de que fuese a verte de nuevo. ¿De confianza y con decisión? Estás resultando ser todo un premio. Así que, ahora que te he despertado el apetito con nuestro pequeño plan en el mercado, ¿qué tal si te encargas de algunos aprovechados por mí? Deben bastante dinero a nuestra organización y han decidido no pagar. Quiero que les expliques que se equivocan en su comportamiento. Quédame a ver si Mano de Miel y Helga... Hazlo bien y te prometo un puesto permanente en nuestra organización. La verdad es que aquí la deuda es lo de menos. Lo más importante es que dejes claro que no se nos puede ignorar. Solo una advertencia. No quiero que mates a ninguno de ellos. Es malo para el negocio. Bien, si necesitas algún detalle sobre tus objetivos, estaré por aquí. Ahora en marcha. Eh, Tom, ¿no deberías ponerle los cuernos a ver? Sí, apuesto a que conozco a tu hombre. Se esconde en las madrigueras de la ratonera. Nos paga un buen dinero para que nadie lo sepa. Bueno, pues todo se equivocan. ¿Qué tal si te callas una? Estaré aquí cuando hayas terminado. Vale. No, no te vayas. Maldición. Vuelve a hablar conmigo si le pruebas tu varía, abri. Vaya, ¿quién es? ¿Quién está ahí? Es el que preguntaba por esto. ¡Matadlo! ¿Eh? ¿Qué hace este? ¿Qué? 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 ¿Qué hace ahí el chistero también? ¡A la mierda! ¡Dale, troll! ¡Dale! 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 ¡Ah, es... No será nada. No sabía que me iban a traicionar como lo han hecho. A ver, libros. Descripción del objetivo. Imperial Hombre. Se cree que responde al nombre de El Cruzado. Y puede ser un alias. Es probable que haga preguntas sobre Svelia y la ratonera. No aproximarse. Informar de inmediato al contacto asignado al ser detectado. ¡Qué jodios! Y la de Savary. Tengo buena razón para creer que el objetivo vendrá a Richter en los próximos días. Se recomienda discreción, pero la eliminación del objetivo es prioritaria. Se anulan las restricciones habituales sobre la visibilidad y si es necesario se te enviará a Forest Gain sin penalización. No me falles. ¡Eh! ¿Quién es, eh? Es que, no sé quién es, eh. Me han enviado ahí a dos extras. Que me estaba proponiendo una idea de negocio y... La tiré al lago, como me dijiste. ¿Tienes ya algo para nosotros? No, aún no. Ella, algo es de tirar. Hablar. Ah, supongo que puedo trabajar con tu rostro. Después de todo, un escultor no siempre puede elegir la arcilla de mejor calidad. Sí, en el pasado ejercía mi oficio en los salones y mansiones de los ilustres de Tamriel. Ahora mi única dientela es la escoria de Skyrim. Pero no importa. Los más grandes artistas nunca son reconocidos en su propia época. ¿Has venido como cliente? ¿Deseas que remodele tu rostro? No siempre he sido una mendiga harapienta. Aprendí el arte de los maestros que dominan el modelado de la carne. Estudié en la facultad de quirurgos de descanso de las nubes. Caminé con los hombres de rostro vacío de Notojogra durante tres años. Nobles de todo el imperio y el dominio se cuentan entre mis clientes. Y pese a ello, he caído tan bajo que me veo en la obligación de justificar mis logros a extraños en las cloacas de este lugar apartado del mundo. Gracias por el cumplido del vino. ¿Cambiarlo? Puedo remodelar tu rostro si eso es lo que deseas. Pero no practico mi arte gratis. Dudo que puedas permitirte mis servicios. ¿Tienes el olor característico de los vagabundos? Desde luego. Someterse al cuchillo del escultor de rostros no es algo baladín. Escuché claramente a ese patán de la taberna. De acuerdo. Era un cargamento de alhajas. Tendría que valer una fortuna. Idiota. Dijo navajas, no alhajas. Era un maldito cargamento de navajas. Por todos los... ¿Tienes ya algo para vosotros? No te metas en ellos o tendrás problemas. Hasta la próxima. Pues chavales, no sé si irme aquí. Sí, voy a ir para acá. Vamos a meternos. Pues lo voy a dejar por aquí. Hostia, pues lo vamos a dejar por aquí, chavales. Es el mejor momento que podría dejarlo, ¿no? Pero lo voy a dejar por aquí. Espero que os esté gustando la serie. Y nos vemos en un próximo episodio con más. Así que nada, cuidaros y hasta el próximo vídeo. Adiós.